Cubano, mi hermano, jamás has perdido el brillo El son cubano, mi hermano, jamás has perdido el brillo Ven, ven, pata, vamos a bailar un son Ven, ven, pata, vamos a bailar un son En cualquier parte del mundo que yo me pongo a tocar En cualquier parte del mundo que yo me pongo a tocar La gente se vuelve loca, salen todos a bailar La gente se vuelve loca, salen todos a bailar Ven, ven, pata, vamos a bailar un son Ven, ven, pata, vamos a bailar un son